La gente se va a divertir mucho Que siempre nos trata muy bien Esperamos dejar bien sentados los papeles Puesto que hay un rosarino presente ¿No es cierto? Y un cotarraño, vecinito Acá hace unos planes muy inmediatos ¿No es cierto? Bueno, así pronto Dentro de un mes ya comenzamos la segunda película En esta voy a trabajar solo Es un libro de Oscar Viale Un teatro que hizo la puta Que hizo varios... En fin, un teatro más comprometido Y la película va a ser un poco más comprometida Va a ser tratado el machismo El machismo argentino O sea, va a ser una película con algunos ribetes Graciosos por las situaciones Pero en el fondo va a ser amarga Si pienso, va a ser una película tipo italiana En fin, pienso que un trabajo más importante para mi carrera ¿Tenés idea de venir acá, Rosario, con compañía teatral? Bueno, sí Yo no dejo de venir nunca Dentro del día 20 de septiembre Voy a estar acá en el Olimpo Vamos a trabajar con la compañía Con Ámbar La Fox Que traigo esta vuelta Guitarrús Bueno, un elenco bastante lindo Y vamos al Olimpo como de costumbre Que es una salita muy caliente Muy linda Que siempre nos tratan muy bien Nada nos deja más en soledad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.